Ahora, vamos a hacer un poco tapping sobre nuestro niño interior. Vamos a me cerca en el punto karate y toca aquí y repite después que yo estoy hablando. Aunque sea un adulto, tengo muchas partes en mí, que aún son niños pequeños. Me amo a mí mismo. Aunque las partes en mí, que son niños pequeños, aún están lastimados por las dolorosas experiencias que han tenido. Yo soy una gran niña, una gran chica. Soy una persona fabulosa y me amo completa y profundamente. Aunque esa niña en mí está muy lastimada, aún está cargando con el dolor, aún está tomando decisiones por mí. Pasadas en experiencias que hace tanto tiempo. Y yo he permitido que esto suceda. Porque como adulto, aún siento el dolor dentro de mí. Me amo y me perdono. Nadie me enseñó a ayudar al pequeño dentro de mí a sentirse mejor. Ahora por la ceja. El hijo, el hijo, devolver algo al pequeño dentro de mí. ¿Qué se sintió tan herido y incomprendido? Le invito a hacer tapping conmigo. Lado de ojo. Invito a mi niña interior, que fue lastimada por no haber entendido a los adultos y lo que decían o hacían, que esté presente, que sea escuchada, que pueda expresarse sobre lo que le lastimó. Debajo de ojo, invito a mi niña interior, a que exprese todo lo que le ha lastimado. O mejor aún, a que se deshaga de ello. Le pido a mi niño interior, que ponga todo lo que le lastimó en una caja grande. Todo cuanto le ha lastimado va a la caja. Y ahora debajo de nariz. Yo, como adulto, ayudo a mi niño interior a poner todo lo que le ha lastimado dentro de la caja. Ni siquiera lo tenemos que examinar. Únicamente lo metemos dentro de la caja. En el mentón. Tomamos las grandes heridas y las pequeñas heridas. Y las metemos dentro de la caja. Ponemos las feas y las escuras dentro de la caja. Clavíquila. Ponemos las que nos asustan en la caja. Yo ayudo con las que asustan. Y las metemos en la caja. Debajo de áxila. Reunimos todas las heridas. Y las ponemos dentro de la caja. Los colocamos en la caja. Para deshacernos de ellos. Y para que nos lastiman más. De corona. Una vez que sentamos, que tenemos todas las heridas en la caja. Las cerramos. Le ponemos una fuerte cinta adhesiva. Y la aseguramos. Para que las heridas no pueden volver a salir. Versamos en la ceja. Estamos contentos de que todo lo que nos ha lastimado está dentro de la caja. Nos sentimos bien al deshacernos de esas heridas. Pero no queramos que salgan y lastiman a nadie más. Lado de ojo. Hemos decidido que nos queremos deshacer de la caja. Tomamos la caja. Y la enteramos en la tierra. La enteramos muy profundo. No la enteramos para evitarla. Sino para permitirle a la tierra que la transforme. La desentegra. Hace que no queda nada. Debajo del ojo. Una vez que la tierra haya desentegrado esas heridas. Todo es utilizado para crear algo nuevo. Algo brillante. Y que bello. Como un árbol. Una planta. Hierba. Debajo nariz. Me gusta saber que todo lo que me ha lastimado. Se ha convertido de algo tan feo. En algo tan hermoso como una planta. Mentón. Me gusta que mis heridas no pueden dañar a nadie más. De hecho. Están creando cosas hermosas. En mi mundo. Me detengo a disfrutar. De la belleza. A mi alrededor. Y dentro de mí. Clavíquela. En el lugar. En el lugar. En que se encontraban esas heridas. He colocado una inmersa luz y amor. Siento el amor entrar en mi corazón. Llenándolo con mi color favorito. Debajo de la áxila. El color me llena por completo. El amor me sana. Desde dentro hacia fuera. Todo lo que me lastimaba. Se ha ido ahora. Y seré emplazado con el amor. Me gusta eso. Me hace sentir muy bien. Y la última corona. Me siento tan bien ahora. Que estoy llena de amor. Mi niño interior se siente mejor también. Ella se puede ir a jugar. Con una enorme sonrisa. Sabiendo que las heridas. Que se han ido. Han sido reemplazados con el amor. Tengo tanto amor. Dentro de mí. Que me es fácil compartirlo. Y ahora inhala. Y exhalo. Y disfruta la sensación. De este niño interior. Libre de sus heridas. Y llena del amor. Gracias. 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 Gracias.